Dos modelos posando para la nueva campaña, Fall Winter, de Zara. Zara, sea cual sea la temporada, el pantalón siempre es la prenda estrella en la moda masculina. Sin embargo, no todos los pantalones sientan bien a todos los cuerpos, el corte de la prenda es uno de los elementos fundamentales a la hora de elegir el pantalón perfecto, además de otros aspectos como el color, estampado, o material. En función de la morfología de cada persona, unos cortes se adaptan mejor que otros a la figura. Sin embargo, lo cierto es que la moda masculina no cuenta con tanta variedad de cortes como la femenina, sino que apuesta por formas más clásicas. Lo que sí juega un papel bastante relevante es el tipo de tiro, de pernera, y de largo, pantalón pitillo de pull. Aunque durante algunas temporadas, los pantalones de pitillo han quedado relegados a un segundo plano, esta prenda se ha convertido ya en todo un clásico de la moda masculina. Este tipo de pantalón ajustado acentúa en ciertas zonas de las piernas, aportando longitud, por lo que no es el corte más adecuado para aquellas personas que lo que buscan es disimularlas. Ancho pantalón ancho de Zara, 29 euros con 99 céntimos. Los pantalones de corte ancho volvieron hace varias temporadas para quedarse. Se trata de un diseño que, debido al corte holgado a lo largo de toda la prenda, trasero, pernera y acabado, produce una sensación de movimiento y anchura, lo que los hace ideales para cuerpos fuertes o musculosos. Pantalón recto de Zara, 25 euros con 95 céntimos. El corte recto es el más clásico, tanto en vaqueros como en pantalones de traje. Este diseño mantiene la misma anchura desde la cadera hasta la parte inferior, y es esta uniformidad la que la convierte en una prenda poco adecuada para personas delgadas. Sin embargo, son muy aconsejables para personas de complexión más ancha ya que aportan un estilo más ajustado que los pantalones anchos, pero sin llegar a ser como los pitillos. Tiro alto pantalón tiro alto de Zara, 12 euros con 99 céntimos. Los pantalones de tiro alto fueron todo un boom en los años 80 y 90 de la mano de la mítica firma de vaqueros Levis. Con el paso de los años, esta moda volvió a recuperarse, aunque no es el corte de pantalón más común en la moda masculina, últimamente está bastante presente en las tiendas. Al cubrir la mayor parte de la cadera, el tiro alto consigue estilizar la figura, tiro bajo pantalón de tiro bajo de Zara, 25 euros con 99 céntimos. El tiro bajo, en cambio, es un clásico en los pantalones de hombre. La mayor parte de las prendas masculinas llevan este corte, y posiblemente el motivo sea que se adapta a cualquier tipo de cuerpo y complexión, más información, las mallas de ciclista, nueva tendencia.